Hola mis queridos rikenianos, pues el día de hoy estoy yendo hacia Shibuya, Shibuya boya, donde voy a comprar unos clavos para seguir con lo del closet, la cuestión es que por aquí no hay ninguna tienda que venda ese tipo de clavos, la más cercana es en Shinjuku, pero voy a aprovechar para ir a Shibuya ver a Yuka-chan comer juntos y entonces así ya mato dos pájaros de un tiro, entonces voy a ir al Tokyo Hands de allá de Shibuya, en varios lugares en Ikeukuro por donde estaba también había uno, pero pues ya no me queda nada cerca de ese, ya me queda como a 40 minutos más o menos y ahora lo que más cerca me queda es Shinjuku que me queda como a 4 minutos en metro, o sea está súper súper cerca, y bueno ya hemos estado arreglando la casa, ahí va poco a poco y le vamos a seguir dando, al ratito a lo mejor viene el buen Misha a ayudarme y vamos a seguir con lo del closet que es un verdadero relajo, pero bueno está agurrido esta área así que vámonos al metro y al rato seguimos platicando. Bien enriqueñanos ya estamos llegando a Shibuya y voy a encontrarme con Yuka-chan que está del otro lado del cruce y como ya saben me encanta, es el cruce y no puedo pasar a través de él sin emocionarme de que estoy en el cruce, así que prepárense para mi emoción. Mis queridos ricanianos aquí estamos en el super cruce de Shibuya Buya y no hay tantísima gente supongo por la hora, pero sí aún así hay mucha gente, me encanta este cruce y ahora no veo mucha gente tomándose fotos o haciendo algo extraño, pero sigo siendo hiper fan de este cruce de Shibuya Buya. Wow, super cool no? Bueno vamos a terminar de cruzar antes de que cambie y que nos aplasten, porque quiero adelgazar pero no de esa forma. ¡Suscríbete al canal! Oigan, como que quiero un sombrero nuevo ¿Cómo ven este? Me gustó Este está un poquito colorido, pero está bueno ¿O este? ¿Qué opinan? Este es el lugarcito, vamos para adentro ¡Io, io! ¡Ay! ¡Adiós! Oigan, de verdad que este restaurante me gusta bastante Es como estar en la salita de tu pat de hipster En el que vive en la Condesa, algo así Está bastante cool este restaurante Y la comida está muy buena Hemos venido solo una vez, vinimos hace como dos semanas Más o menos, dos semanas atrás vinimos yo que yo Y está bastante bueno el lugar A ver, se lo recomiendo, ahorita voy a ver si encuentro Una tarjeta o algo para que vean dónde está el lugar Y los que viven aquí en Japón o que estén de visita Vengan a este lugar a la hora de lunch Porque está súper, súper bueno Y ya me trajeron mi refresco ¡Hola, lunchesco! Sí, el lugar es este que se llama Hangout Y está muy bueno Veo que no tienen página de internet Pero tienen su Instagram Entonces lo pueden seguir Aquí está, espero que sí lo vean bien en la cámara Porque la pantalla de esta cámara es muy pequeña Entonces no veo si está enfocado o no Pero es aquí Oigan, pues ya llegó la súper comida Se ve súper buena Esta es la hamburguesa Pero ya sé que Yuke me va a robar las papas Ya sé, ya la conozco Ahí está Le encantan las papas a esta mujer ¿Hora de un café? Re queridos, pues hicimos una parada por un par de helados Este es de fresa Y el de Yuke es de vainilla con chocolate ¿De hecho? Vanilla con chocolate ¿De hecho? ¿De hecho? ¿De hecho? ¿De hecho? ¿De hecho? ¿De hecho? Oigan, pues les doy update Porque fui a comprar los clavos para el clóset Ya los tengo Después fuimos a hacer unas compras de ropa Estaba comprando unas cosas Yuke también compró unas cosas de ropa Y bueno, pues después de eso se nos ocurrió venir con helado ¿Por qué no? Ya empieza el calorcito aquí en Japón Entonces un helado cae súper bien Después de estar de arriba por abajo todo el día Y nos la estábamos pasando bomba Como dirían los abuelitos Y como Yuya soy rica en abuelito Digo esas frases Y sí, ya el día de hoy Supuestamente me iba a ayudar Misha para lo del clóset Pero andaba por acá Misha también andaba en su rollo Como que quería descansar del departamento Entonces ya no hicimos nada hoy Había un concierto de la embajada al que quería ir Pero a la mera hora ya no me dio tiempo Entonces ya no pude ir A lo mejor, solo a lo mejor Veo a Misha ratito Para tomar un café y cenar Pero no sé si se va a poder hacer o no La verdad es que hoy sí quería descansar De todo ese rollo del departamento Que ya me tiene cansadísimo Pero mañana voy a seguirle Con lo del clóset Y todo ese relajo Porque está muy, 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 muy cañón todo esto ¡Shibuya, buya! Y ya nos seguimos aquí en Shibuya Ya hicimos las 20 mil compras Anduvimos de arriba para abajo Ya comimos heladito Ya comimos bien rico en la tarde el lunch Yo creo que ya no voy a ver a Misha Aparte se me acabó la pila del teléfono Entonces ya no tengo forma de contactarlo Entonces ya no vamos a ver a Misha el día de hoy Tal vez lo vea mañana O el sábado sí lo va a ver Porque el sábado ya es el domingo de mi cumpleaños Y el sábado Misha tiene una fiesta Y vamos a juntar esa fiesta con mi cumpleaños Entonces el sábado vamos a ver a Misha Hoy yo creo que ya no Y aquí seguimos en el cruce de Shibuya Buya que está increíble Me encanta este lugar realmente Es padrísimo Sí, definitivamente los que visiten Japón Sobre todo Tokio Tienen que venir a este punto porque es padrísimo Si vienen el primer día que visiten Japón Va a estar padrísimo Porque es como que el shock De ver toda la gente que hay en Japón De momento Entonces es muy padre venir aquí el primer día Vienen, háganlo Porque aparte hay gente bien extraña Muy buen ejemplo Muy buen timing Y van a darse un rol muy padre Hay muchísimas cosas que hacer por aquí en Shibuya Entonces altamente recomendado que vengan para acá Si están visitando Japón ¿De Shou Yuka-chan? Sí, Yute Ya dijo que sí Oigan, hoy sí me pasé de gordo realmente Hace rato me comí una hamburguesa Y ahorita ya estoy comiendo otra Y esta tiene tres pisos Uno, dos, tres Y aparte papas Y ya saben, refresco, ¿no? Lo básico Pero están bien buenas en este lugar Este lugar se llama Fat Burger Está justo a un ladito del cruce de Shibuya En el edificio, ¿cómo se llama? Mag-7, algo así Está muy bueno el lugar Se lo recomiendo Búsquenlo en Google si quieren visitarlo Mis queridos ricanianos Ahora sí, ya es tarde Sí, 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 sí Precisísimo, son las cuatro y media de la mañana Estuve aquí editando el video Haciendo algunas cosas pendientes Estoy muriendo de sueño Y empieza a salir el sol No sé por qué me he estado durmiendo tan tarde Últimamente me he estado durmiendo Muy, muy, muy tarde Muy mal Está ché rican Pues bueno, el día de hoy sí Totalmente descansé de lo del departamento No avancé muchísimo Así hice dos, tres cositas Pero no mucho Porque sí quería descansar del departamento Nada más fui por los clavos Y básicamente eso Mañana le voy a seguir dando Quiero terminar de armar el closet Porque está cañón Poder arreglar todo Si no tengo un closet para meter las cosas Entonces mañana me voy a poner a hacer eso Pero antes de eso Por ahí de las 12 Voy a ir a Shibuya Para arreglar mi iPhone Porque ya ven que les conté Que se murió No sé qué le pasó Para los que no sepan Se murió mi iPhone Lo dejé cargando en la noche En la mañana desperté Y no había cargado nada Ya no prendió Lo quise restaurar Le quise hacer update Nada se pudo hacer Entonces eso estuvo muy chafa Se murió el iPhone Y lo acabo de cambiar Todavía hace como 5 o 6 meses Había cambiado el iPhone Me dieron este que tengo ahorita Y otra vez ya se descompuso Entonces pues está muy chafa eso Tal vez me tocaron dos Dos iPhones malos Pero igual está chafa Que tampoco me hayan durado Los iPhones Pero bueno Sigo estresado por este relajo De la casa Porque pues está muy chiquito todo Sí voy a tener que tirar muchas cosas No sé cómo lo voy a hacer Para acomodar todo Porque está muy 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 cañón Este relajo Y pues sí Vamos a ver qué es lo que pasa En los siguientes días Seguramente ya que está armado el closet Eso me va a ayudar mucho Para poder seguir adelante Con lo de la casa Pero aún así Hay muchas cosas Que no tengo la más mínima idea De dónde voy a poner Pero le estaremos echando ganitas A ver qué es lo que sale Ya no vi a Misha el día de hoy Él salió de la obra Y entonces pues con la misma gente Que estaba ahí En el concierto de la embajada No obra Fue concierto lo de hoy Pues se puso a janguear Y pues ya Ya no nos vimos Aparte que me quedé sin batería Pues ya no lo pude contactar Ya lo contacté Y hasta llegar a casa Supuestamente hoy Iba a ayudarme aquí en la casa A arreglar el closet Pero como que los dos No queríamos realmente hacerlo Entonces al final Ya no terminamos haciéndolo Y pues estuve jangueando Con Yuka-chan Allá en Shibuya Y nos la pasamos bien La verdad estuvo muy a gusto Fuimos a comer a este restaurancito Que me gusta mucho ese lugar Me gusta mucho la decoración Está bastante padre Y la comida también es muy 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 rica Que no sé qué tal esté de precios Durante la noche Pero la hora de launch Tiene muy buenos precios Y me gusta bastante ese lugar Y pues bueno Ya estaré mañana Yendo a Shibuya Para arreglar mi iPhone Esperando que no haya ningún problema Que todo fluye Que me den uno nuevo Y que ya pueda restaurar Todas mis aplicaciones Todo eso Pero me da muchísima flojera Eso de restaurar los iPhones Ahorita estoy usando Un iPhone viejito Que tengo Es un iPhone 6 ¿Dónde está? Este iPhone Es el que estoy usando ahorita Y me ha salvado ya varias veces Este iPhone viejito Entonces por eso Primero tenía la idea de venderlo Pero ya viendo que me salvo varias veces Prefiero tenerlo aquí en un cajoncito Y cuando sea necesario Pues ya lo saco Y me salva del problema en el momento Entonces pues está bastante bien Y pues sí Ya me voy a ir a dormir Porque aquí ya está saliendo la luz A las 12 tengo que estar ya en Shibuya Para ver lo del iPhone Entonces tengo que despertarme Como en 5 horas O menos Entonces pues sí No está nada padre eso Pero la verdad es que nadie me manda A dormirme tan tarde Soy yo Que estoy procrastinando A hacer todo Entonces por eso termino Durmiéndome tan tarde Lo cual no está nada padre Pero aún así Lo hago Pero bueno Recadenos Ahora sí Vamos a terminar el video de hoy Espero que les haya gustado Dejen en los comentarios Cuál fue su parte favorita Suscríbanse Los que aún no lo hayan hecho Y nos vemos en el próximo video Bye bye Chau 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 ¡Suscríbete al canal!